En esta noche todo lo siento y quiero morir el señor Diz ¡Adiós! 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 Vamos a ver estos cuatro de los tantos bonitos A ver si nos va a pasar el chévere que quiera que quiera que quiera A ver cómo suena otro de los dos de los papás más o menos Diz ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!